Creo que podemos ver el pueblo a través de las vides de allí. Me alegra que te quedaras en el lugar del accidente. Si estabas ahí, quería que pudieras encontrarme. Tenía la pistola de bengada, así que... Sí, creo que Miguel se dirigía hacia allá cuando... Pobre chico. ¿Cómo te las arreglaste para convencer a Eli? Intentaba averiguar si el agua estaba limpia. Tengo mi respuesta. ¿Realmente crees en todo eso? ¿Eso que dijiste sobre los cataclismos y el apocalipsis? Creo que, si es verdad, es importante como para morir por ello. O para que la Trinidad mate. ¿Así que esto se trata de venganza? No, no. Cuando tomé la llave, también sentí un poder que me atraía hacia algo. Es real. Podemos pasar por aquí. ¿Me das una mano? ¿Me das? Si sentiste un poder atrayéndote cuando tomaste la llave, ¿está en tu cabeza ahora? No. Me dejó cuando Domínguez tomó la llave. Si es tan fuerte, ¿cómo puedes saberlo? Busquemos a Kuwak Yaku. ¿De acuerdo? Sí. Sabes, si se tratara de venganza, lo entendería. ¿En serio? ¿No preferirías estar en un lugar cálido y seco con una cerveza? Quizás coca. ¿En verdad es un camino? ¿Es en serio? No te alejes. Definitivamente no es un camino. ¡Oh, Dios! Casi llegamos. Casi llegamos. Ya he oído algo así. ¡Detente! ¿Estás bien? Estoy bien. Solo unos pasos más. Bien. Bien. ¿Todo bien? Estoy bien. Estoy bien. ¿Quién crees que construyó todo esto? Pudieron haber sido los incas. Sabían mucho sobre hidráulica. Espero que esta estructura esté ahí por... El puente está abajo. Quizás podríamos levantarlo con esos contrapesos. Quizá. Apuesto a que esta agua es potable. ¿Quieres probar? Creo que mejor me quedo con las botellas de agua que encontraste en el avión. Es muy pesado. Dame una mano. ¿Qué pasa? Nada. Ok. Soltémosla despacio. Bien. Eso sirvió. Creo que el agua hace funcionar el puente de alguna manera. ¿Sabes? Si hubiera sabido cuánto tiempo pasaría en la selva, habría prestado más atención a mi año con los Boy Scouts. ¿No era lo tuyo? Bueno, mi situación familiar no dejaba que hiciéramos muchas cosas así. El agua está llenando el cubo. Bien. Veamos qué hacen estos contrapesos. El cubo está goteando. ¡Suscríbete! Esto describe algo cercano. Dos serpientes protegen la vida y la muerte. Estoy atrapado en su eterna lucha. Necesito que el agua fluya a la cubeta. No, resistiré mucho más. ¡Bien, Jonah! ¡Ya puedes soltar! ¡Eso es! ¡Vamos a cruzar! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Creo que es una especie de estela, o... ¿Me ayudas aquí? Claro. ¿Qué ocurre? Es... una receta. Parece una mezcla de hierbas para la concentración. Podría servir si nos encontramos más jaguares. Preferiría que no. La salida está por aquí. Nos estamos acercando al pueblo. Bien, no puedo esperar a volver a la civilización. Son diferentes a las ruinas de México. Las notas de tu padre dicen algo secreto. No. Quiero decir que supuestamente hay una ciudad de oro secreta en Perú. Paititi. Todos los cazadores de tesoros del mundo la buscan. Las notas de papá terminan en México. Como si perdiera el interés. No lo sé. El siguiente volumen empieza en Siria. Qué alivio haber encontrado a Yona. Y más ahora que Miguel. Al menos Yona no me preguntó qué pasó. Eso es prometedor. Los jaguares. No quiero que se preocupe. No sería bueno. ¿Qué tan lejos crees que está Kuwagyaku? Asumiendo que vamos por el camino correcto. Es difícil de decir, pero el sistema de riego es una buena señal. Cierto. Hubo gente aquí en algún momento. Esperemos que aún estén. No. Creo que podemos salir por ahí. Jonah, ayúdame con esto. En tres, dos, uno. ¡Nada! 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 ¡No! 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 ¡Glera! 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 ¡No! ¡No puedo! ¡Glera! ¡Oh, Dios! ¡Mierda! 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 ¿Estás bien? Ayúdame con esto. Tu espalda se ve mal. Armaré el campamento. Déjame revisarte. No se ve bien. Sabes, después de lo que pasamos estos días, estuve pensando en mi hermano. Yo siempre intenté protegerlo. De mi padre, de sí mismo. Pero lo perdí. Hiciste todo lo que podías. Si yo hubiera estado donde debía, cuando debía, él seguiría conmigo. Quizás si tuviera ojos en la espalda. No puedes proteger a todos. Gracias. Lo extraño. Lo sé. Mis padres también los extraño. Soñé con mi madre hace unos días. ¿Sí? Ajá. Y fue tan vívido. De niña había varias cosas que no me decía mi padre. Las ocultaba. Sobre ella en especial. ¿Por qué lo hacía? Cuando ella murió, él creyó que me causarían dolor. Eso no impidió que las buscara, claro. Pero aún tengo muchas preguntas. Tu padre creó tantos misterios como los que resolvió. Tomínguez dijo que iba a usar el cofre de plata de Itchel para renovar el mundo. Si tuvieras ese poder, ¿qué harías tú? Puede sentir pánico. No querrías ver a tu hermano con vida y volver a estar con él. Y perder todo lo demás. Nunca. Adoro este mundo. No. No. No es perfecto. Pero todo lo que amo ahora está en él. Para obtener su tesoro, la aventurera Lara Croft debe burlar al rey. Llegar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la Reina Blanca. Su camino está repleto de desafíos. Lara, ¿estás haciendo tu tarea de matemáticas? La aventurera tiene que entrar en acción. ¡Ahora voy, papá! Los altos muros del castillo me llaman. ¡Desafiantes! Parece que hay algo allá arriba, en el nido de cuervos. Debo hacerlo mejor. Una prueba de habilidad. Nuestra Eoinad necesita un objetivo para encestar la canasta. ¡Gracias! Los altos muros del castillo. Los altos muros del castillo. ¡No, no! Lara pasa por encima de un lago de lava ardiente. Lara pasa por encima de un lago de lava. ¡El suelo cede y Lara cae a la oscuridad! Unas bestias extrañas se cruzan con nuestra heroína. ¿Estarán sedientas de sangre? Ahora por el tesoro real en la tumba prohibida. Nuestra heroína debe tener cautela y no alertar al rey. ¿Sí? Bien. No, a mí me interesa el trabajo. ¿Qué tiene que ver Lara con eso? ¿La publicidad? Está en su habitación haciendo sus deberes. No le queda mucho tiempo. La guardia del rey nunca esperaría que Croft escale el castillo. La torre del castillo es más alta de lo esperado. Nuestra heroína continúa su ascenso en busca de una entrada. Nuestra heroína ve otra entrada. ¡Shu! ¡Vete! La pequeña Lara observa la gran altura y percibe el peligro, pero no aleja de la mente. ¡Gracias! 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 Se recupera y piensa en su meta. Ahora, camino a la tumba prohibida. Los parapetos están dañados. Tendrá que pasar. Está muy cerca. Casi puede tocarla. Pero un campo de fuerza invisible se interpone en su camino. Tiene que haber otra entrada. ¡Nuestra valiente aventurera llegó a la cúspide! ¡Puedo! ¡Al fin! Logra ver una entrada por abajo. Tendrá que tener cuidado. ¿Por qué hago estas cosas tontas? ¡Mierda! ¡Vaya astucia es la de Croft! ¡Ya está cerca! ¡Por fin! Logra entrar en la tumba prohibida. ¡Vaya! En la noche, el gran murciélago raptó a la reina, a treinta grados al norte y noventa al este. Con su pluma derramó su corazón, y la luz liberará su amor. ¿Será que la reina blanca se siente sola? Quizá las coordenadas están relacionadas con el globo terráqueo. Es un juego antiguo. Dos escudos y una corona blanca. ¿Será la reina blanca? ¡No! ¡Á! ¡Sí! ¡Buen provecho! ¡No! 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 Y la luz liberará a su amor. ¡Funcionó! Debo encontrar a la Reina Blanca. Croft llegó al entrepiso prohibido. Tendrá que tener cuidado. Un yatiri. Un sanador sudamericano. Un tiranosaurio rex bebé. Me pregunto si también perdió a su madre. Debo encontrar a la Reina Blanca. Cráneos de animales, presagios de muerte y símbolos de un gran cambio. Nunca había visto algunos de estos artefactos. Un osario. Es una caja que contiene restos óseos. No entiendo qué dice la inscripción. Es el tipo de armadura que usaban los conquistadores en la época del descubrimiento. ¿Qué habrán encontrado? ¿Qué habrán encontrado? La estatua de Unariki. ¿De las Islas Cook? Vigésimo quinta dinastía. El interior del sarcófago es increíblemente intrincado. Parece griega. No, es persa. ¿Qué estará vigilando? Una máscara tribal africana. Es de oro. Ashanti, quizás. La máscara funeraria de Agamenón. Encontrada en mis cenas. Una leona persa. Pero alguien se robó la cabeza. Me pregunto qué estaba mirando. El murciélago despliega las alas. Debo encontrar a la reina blanca. El escudo del caballero refleja el rayo de luz. ¡La máxima está mirando! ¡Yup! ¡Yup! ¡Ay,… ¡Ahí está! La Reina Blanca, atrapada. Debo ayudarla. Debo liberar a la Reina Blanca. Apuesto a que el pobre animalito no podía ver con esa testera. Barda de mediados del siglo XIV. Creo que es germana. No me imagino lo pesadas que eran las bardas. Pobres caballos. Una cita de Chaucer. ¿Qué es mejor que la sabiduría? La mujer. ¿Qué es mejor que una buena mujer? Nada. La cabeza del Rey David. De pastor a rey. ¡Qué increíble! La copa de San Juan. Al apóstol le dieron un cáliz de vino envenenado. Pero lo bendijo y el veneno se transformó en una serpiente. Bebió el vino y no le pasó nada. Es un juego antiguo. Dos escudos y una corona blanca. ¿Será la Reina Blanca? Debo liberar a la Reina Blanca. Debo liberar a la Reina Blanca. ¡Ahora puedo liberarla! Y la luz liberará a su amor. ¡Asombroso! Llena de emoción, la heroína cruza el acceso a lo desconocido. Son las cosas de mamá. El camino era oscuro. Protegido por murciélagos, dijo el Caballero Rojo. La Reina Blanca lo miró con una curiosa sonrisa y dijo... ¿Murciélagos? No me dan miedo los murciélagos. No me da miedo nada. Cuéntame qué es. Tú y yo montando un tiranosaurio en Egipto. ¿Y papá? Trabajando. Trabajando. Ella me dice, su padre. ¿Te voy a volver en un mes? ¿Te lo prometo? Sí. ¿Cuántas veces te has dicho que vas a volver en un mes? Amelie, esto es muy, muy importante. No puedo abandonar mis responsabilidades justo al borde. Siempre estás al borde de algo. Tu obsesión está destruyendo a esta familia. ¿Obsesión? ¿Yo me obsesiono? Pierdes la infancia de tu hija porque siempre estás en alguna tumba del otro lado del mundo. ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? ¡Oh, por Dios! ¡Y tú no tienes que lidiar con esto! ¿Papá? Por favor, por Dios santo, este descubrimiento es muy importante. Me importa un carajo mi reputación. ¿Me amenazas después de lo que he hecho? ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Por favor, papá! ¡Despierta! ¡Papá! ¡No me dejen! ¡Buenos días! ¿Y la montaña con la corona de plata? Sí. ¿Qué sorpresa nos tendrá preparada la selva hoy? Sea lo que sea, la superaremos. Sí, es imposible que sea peor que ayer, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Gracias.